Buenas tardes a todas y bienvenidas al museo y también a las que estáis en casa en este formato semipresencial que creo que ha venido para quedarse. Hoy nos encontramos aquí para la tercera sesión de este ciclo de esta serie de conferencias en relación a la exposición de Félix González Torres que tenemos ahora en el museo. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Cabello del colectivo Cabello Carceller y que nos viene a presentar la conferencia Amantes Imperfectos, Cruces, Roces, Actitudes en torno a Félix González Torres en el contexto español. Una de las conferencias que nos parecía clave en este ciclo tenía que ver con el impacto del trabajo de Félix González Torres en la práctica artística española. A partir de la exposición que se hizo en el CEGAC, si no recuerdo mal, en 1996, ahora hace 25 años. Y que si muchas no pudimos ver o no se pudo ver, tampoco había internet entonces, el catálogo sí que tuvo un catálogo que circuló mucho y que tuvo mucho impacto en muchas artistas que luego además no conocían ya su obra previamente. Y la conocieron también después en distintas estancias internacionalmente. Para nosotras era también muy importante que unas voces de artistas estuviesen dentro del ciclo. Porque hay algo que tanto en el ciclo como en el propio catálogo, en el que está trabajando Tania Barson, hay una consideración que es muy importante en relación a Félix, que tiene que ver con cómo Félix es un artista de artistas, o cómo es un artista cuyo trabajo impactó en muchos niveles en el trabajo de otras artistas, por su manera de construir formalmente, pero también por sus posiciones políticas y su manera de producir afectivamente. Cabello Carceller es un colectivo español que comienza a trabajar justamente además a inicios de los 90, en 1992, y su trabajo, o sea, su dilatada trayectoria que ha atravesado como distintos periodos y en la que han trabajado con distintos formatos y medios, ha trabajado desde el principio cuestiones relacionadas con la representación y la identidad, cuestionando la manera en la que se representan las identidades y sobre todo se construyen identidades fijas. En la última década o década y media, su trabajo ha estado sobre todo trabajando, ampliando el colectivo de dos, a trabajar con otros sujetos minorizados o que pueden ser considerados minorizados para el trabajo o para el desarrollo de sus proyectos, tanto audiovisuales como performáticos, como de imagen fija. De poco además podíamos ver una exposición suya fantástica en la Galería Joan Prat aquí en Barcelona y recientemente se han incorporado a la colección del museo también. Así que muchísimas gracias, nos hace especial ilusión que estés, solo tú esta vez, pero que estéis aquí en plural, porque está bien hablar en plural, que estéis aquí de vuelta y con muchas ganas de escucharos. Hola a todos, muchas gracias Pablo por la introducción. Lo de los nombres es normal, o sea, casi nadie acierta, hasta mi madre se confunde, o sea que no hay ningún problema. Sí que disculpéis por favor a Elena que no ha podido estar presente y os tendréis que conformar con la mitad de la performance, o sea que por lo menos os vais a ahorrar las contradicciones, que ya es algo. Bueno, quería agradecer la posibilidad de hablar de Félix González Tórez, de una figura que a nosotros siempre nos ha parecido fundamental en la práctica o en el tipo de práctica artística que tenemos y que a veces por esta manía de encasillar constantemente a la gente no consideraban que podría ser un referente al tipo de prácticas que asomaban en el contexto en el que nosotros empezábamos y en un tipo de trabajo como el que hacíamos. Se nos ha pedido, creo que acopla un poco, voy a ver si lo alejo un poco, se nos ha pedido que hagamos un recorrido generacional o un intento de hacer un recorrido generacional por lo que supuso la figura de Félix González Tórez en el contexto español. Esto siempre es un poco complicado porque en realidad lo que nosotras podemos hacer es hablaros de las cosas que nosotras recordamos. Bueno, voy a usar ese plural maestático, que es un poco raro, pero si no, casi que no me siento muy cómoda. Haremos eso, un recorrido por cruces. El título habla de amantes imperfectos porque la relación no está tan clara, las relaciones no están tan claras y las influencias no han sido tan reconocidas. Y por otro lado, pues por eso planteábamos cruces, roces, actitudes, digamos, es decir, esos momentos donde confluyen trabajos y de repente puedes leer que hay puntos y conexiones en común. Yo sí quisiera, o sea, sí quisiéramos decir que, bueno, el problema que nosotros teníamos en… O sea, había varios problemas dentro del Estado español y uno de ellos era el no reconocimiento, de decir, no querían reconocer o no querían abrirse a ciertas prácticas identitarias. A nosotros lo que, bueno, lo que nos interesa es coger un poco como por dos lugares la práctica de González Torres. Por un lado, por el lugar de un acercamiento hacia las sexualidades disidentes, con una enfermedad del SIDA que está siendo protagonista durante los años 80, porque no olvidemos que el SIDA, donde emergió, donde salió y donde generó una pandemia muy particular, muy poco parecida a la actual, por cierto, porque era una pandemia que afectaba a un grupo social minoritario y no afectaba a todo el mundo y, por lo tanto, el tratamiento que tuvo fue muy diferente. Por ejemplo, no se investigó al principio, no se hizo como ahora, no importaban las vidas. Eso marca todo el final de los años 80 y genera muertes hasta mediados de los 90 y, bueno, y posteriores, pero digo en plan general. Con respecto a la figura de Fedeleís González Torres, os voy a leer algunas citas, yo sé que es pesado, pero para entender un poco por qué nosotras nos fijamos en su figura en su momento. Estamos hablando de principios de los años 90. Hay una entrevista que le concede a Tim Rawlings. Tim Rawlings era… González Torres, como sabéis, era miembro del Grupo General… Ay, perdón, que me he liado. Bueno, luego os lo digo porque miraré las citas. Grupo Material, perdón. Formaba parte de un colectivo artístico, es decir, no solo tenía una práctica individual, sino que también tenía una práctica colectiva más política. Y como parte de ese grupo estaba también Tim Rawlings. Tim Rawlings le hace una entrevista y le pregunta a González Torres, le pregunta, eres una persona política, pero estás muy preocupado por la forma y no te disculpas por ello. Y Félix González Torres le contesta, me encantan los temas formales, de hecho tienen un significado muy específico. Las formas cobran significado a partir del momento histórico. El ejercicio minimalista del que el objeto sea muy puro y muy limpio es solo una forma de lidiar con la forma. Calandré dijo, mis esculturas son masas y su tema es la materia. Pero después de 20 años de discurso feminista y teoría feminista, nos hemos dado cuenta de que solo mirar no es solo mirar, sino que mirar está investido de identidad, género, nivel socioeconómico, raza, orientación sexual. Mirar está investido de muchos otros textos. Las esculturas minimalistas nunca fueron estructuras realmente primarias. Eran estructuras que estaban incrustadas con una multiplicidad de significados. Cada vez que un espectador entra en la habitación, estos objetos se convierten en otra cosa. Decir que estos objetos trabajan solo sobre masas es como decir que la estética no se trata de política. Haz unas pocas preguntas simples para definir la estética. ¿La estética de quién? ¿En qué momento histórico? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué fines? ¿Y quién decide sobre la calidad? Etcétera. Entonces te das cuenta de repente y muy rápidamente de que las elecciones estéticas son política. Lo creas o no, soy un gran fanático de los problemas formales. Y sí, alguien como yo, el otro, puede ocuparse de los problemas formales. Este no es un terreno solo para hombres blancos. Sorry boys, diría en inglés. Este es el punto de partida en el que Félix González Torres nos plantea en qué lugares estamos viendo su trabajo y a partir del cual a nosotras nos interesa mucho esa hibridación entre el conocimiento de los lenguajes formales propios de las prácticas artísticas y el activismo político. En una reseña reciente sobre la exposición que podéis ver ahora en el MACUA, Javier Díaz Guardola comenta Para el creador norteamericano de origen cubano, la mirada a un objeto, cualquier objeto y por ello también el artístico, se refiere obviamente a Félix González Torres, queda atravesada por nuestra condición sexual de raza o clase. Como en la península ibérica la condición sexual se ha tratado en arte, pero la de raza o clase apenas se ha tocado, pues entonces nos vamos a centrar un poco más en la condición sexual porque si no terminaríamos enseguida la conferencia. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio de situación y de situación personal. También es un recorrido un poco como nosotras nos encontramos con Félix González Torres y qué pasó. Esta es una imagen del programa de la Edad de Oro. En los años 80, a mediados, en la televisión española había un programa como este, que era muy radical, súper radical, que no ha vuelto a haber programas parecidos, no se ha vuelto a hacer televisión igual. En este programa invitaron, por ejemplo, a Drake Jarman, el cineasta, a hablar sobre su trabajo. Tenéis que entender el contexto, es decir, es un programa, insisto, muy radical, donde visibilizan muchas formas, muchos grupos y artistas de la vida underground. Sin embargo, en la entrevista a Drake Jarman de homosexualidad prácticamente no se habla. Bueno, es que no se habla. En esas mismas fechas o fechas parecidas, por ejemplo, se publica un artículo en El País que firma Javier Sádava, que era el mayor especialista en Wittgenstein, en Ludwig Wittgenstein, el filósofo, porque empieza a haber rumores de que Wittgenstein podía ser homosexual. Y, por ejemplo, Sádava afirma en el periódico, Por mi parte, me gustaría hacer tres observaciones para desarrollarlas después brevemente. La primera es que es una auténtica falta de honestidad publicar lo que alguien deseó que no se conociera. Dicho de otra manera, hay un lenguaje privado que no tiene por qué dejar de serlo, y esto independientemente de las posibles demencias filiales de los albaceas. En segundo lugar, en el caso de que sea relevante la homosexualidad de Wittgenstein, habría que precisar en qué sentido lo es o no lo es. Finalmente, podemos admirarnos por el tipo de cultura en que vivimos. Una cultura que, tras reprimir lo privado, amenaza con airearlo. Se hace una glorificación del armario y del armario como un lugar voluntario por parte de alguien como Wittgenstein. Estamos en ese momento. No se deben hablar de determinadas vidas privadas, de las otras no hay ningún problema. En el mismo Edad de Oro se entrevista a Divine, por ejemplo, un año antes de entrevistar a Derek Jarman. A Divine se le habla todo el rato en masculino y tampoco se habla ni de drag, ni de travesti, ni de homosexualidad. Todo el rato se pregunta sobre tus conciertos, tus canciones, igual que a Jarman tu cine, tú eres pintor. Estamos hablando de la sensibilidad que había hacia determinadas temáticas, dentro de lo más vanguardista. Lo que nos interesó también, a lo mejor, de la entrevista de Jarman en ese momento es que Jarman hace una afirmación. En esta misma entrevista hace una afirmación. Al final le preguntan cómo realizar sus trabajos. Obviamente, los trabajos de Jarman no van a obtener financiación. No van a obtener una financiación fácil. Pero no vamos a decir que es por los temas, decimos que es por otras cosas. Y él en ese momento dice, haz tus propios films, coge la cámara más sencilla y filma en tu casa con tus amigos. A lo cual Paloma Chamorro le contesta, todo el mundo puede hacerlo y nadie puede quejarse por falta de medios. Esto va a ser luego muy importante en las prácticas artísticas españolas asociadas a determinadas posiciones minoritarias políticamente hablando. Bueno, este es un recorrido así rápido para que os hagáis idea de cómo fue nuestro insertarnos en el mundo. Por un lado, teníamos unas posibilidades vitales, identitarias, muy superiores, infinitamente superiores a la generación anterior a nosotras. Pero, por otro lado, había una negación total de la posibilidad de existencia en el espacio público. Estoy diciendo, hablo de homosexualidad masculina, pues de la femenía como no existía, pues tampoco no había que cesurarla porque no había que hablar. Nadie podía hablar de ello. No existía. Luego, ahora vamos a ver, este es nuestro primer encuentro con el trabajo de Félix González Torres. Es una exposición que hace la Fundación La Caixa en la sede que tiene en Madrid, en Serrano, en ese momento. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que, de repente, pues, bueno, Félix González Torres ya lo han comentado en conferencias anteriores. Uno de los trabajos que presentó, por ejemplo, fue este trabajo, Untitled Revenge, sin título Venganza. Bueno, que ahora se habla de que tenía que ver con cuando él viajó como niño en el año 70 o 71, según Fuentes, sufrió acoso sexual en el colegio por parte de un cura, comentan, pero esto en la exposición nosotros no lo veríamos, ni tendríamos esa información, ni en el catálogo. Sin embargo, en el catálogo, por primera vez nos encontramos con que alguien habla de que un artista es un activista homosexual abiertamente. Estamos en el año 91 y eso supone un frescor, o sea, un, por Dios, se puede decir, tiene que venir de Estados Unidos a decirnoslo, pero se puede hablar de ello con tranquilidad y un artista puede realmente encontrarse en diálogo con otros sin renunciar a los contenidos políticos. En este caso se le sitúa también como alguien que trabaja también en colectivo con Group Material y se habla también de la enfermedad, se habla de la mortalidad, se habla de cómo formalmente el acto de desesperación de muchas de sus obras genera o te ayuda a hablar de cómo la obra esa desaparece, si supone también cómo la fisicidad desaparece. Estamos también hablando del año 91. El SIDA tarda un poquito en llegar a España en el sentido de que la comunidad admita que la enfermedad se está extendiendo y que es algo muy grave, que no es solamente una enfermedad que afecte a Estados Unidos o que no haya estado en Estados Unidos, sino que poco a poco se va a ir instaurando. Pero no había todavía esa conciencia de lo gravísimos que eran los acontecimientos fuera, excepto por una minoría que luego os comentaremos de artistas. En el año 91 también sucede una cosa muy importante para la vida de Félix González Torres, una parte importante del trabajo de Félix González Torres habla de la muerte de su pareja, es un trabajo sobre el amor y es un trabajo que habla de la desaparición del amor. Esta foto que os traigo aquí es del Peace Christ de Andrés Serrano. En el año 91 muere Rosleico, el novio entonces de González Torres, muere en enero. Este trabajo de Andrés Serrano colgaba en el apartamento de Rosleico, en Toronto. De hecho, esta es la trasera del trabajo que luego lo donó Félix González Torres a una colección. Este trabajo también genera o nos habla de un momento histórico que es importante que conozcamos. Aquí, por ejemplo, yo creo que mucha gente nos acordará, a nosotras nos tocó mucho escuchar de repente a un señor de la mayoría moral estadounidense hablando en la televisión en española y contando cómo era lógico el odio, cómo había que mantener el separatismo, cómo había que abrirle proserías. Eso fue muy fuerte. Entonces, este es el contexto en el que ellos están desarrollando su trabajo. Y esta obra, por ejemplo, ha sufrido y sufrió muchas censuras, persecuciones y demás y todavía sigue siendo agredida hoy en día. Este es el contexto ideológico en el que ellos se quieren mover también. Entonces, nos parece un poco interesante saber que esa obra había estado formando parte de su vida durante mucho tiempo. Vamos entonces a ver cómo a lo largo de la charla voy a trufar un poco de influencias, recorridos y maneras y a veces conocidas y a veces no. Untitled Perfect Lovers es como… bueno, no podía faltar en una exposición, en una conferencia que se llama Amores Imperfectos, o sea, Amantes Imperfectos, con lo cual es una referencia directa al título. Este trabajo a nosotras, por ejemplo, nos ha sido… lo tenemos como muy presente porque nosotras después, en los años 90 más tarde, hicimos este trabajo, en el año 96-97, donde también hablamos de ese juntar los tiempos. Sí, también veis el aparato crítico. Todo el rato vamos a ver cómo ha sido posible, si ha sido posible, si realmente el trabajo de González Torres tiene referencias claras dentro del contexto nuestro. Bueno, es innegable… Neus miró, por ejemplo, en un texto que escribió en el año 2000 sobre este trabajo, enseguida hizo la referencia a González Torres. Nosotras no estábamos pensando en González Torres. También sospechad cuando un artista os dice yo no estoy pensando en un artista concreto porque todos nos olvidamos muchas veces de esas referencias, cosas que navegan en nuestra mente, que están ahí y que afloran de distintas maneras. O sea, que en parte, cuando Neus nos lo dice, nos decimos, pues perfectísimo. Además, si me dijeras otro, pero si me dices González Torres, ya te digo que ningún problema. Este es el trabajo completo. Formaba parte este trabajo de unos prototipos que se llamaban prototipos, herramientas para artistas que trabajaban en colaboración. Nosotros, más que hablar de lo personal en ese sentido, estábamos hablando de otras situaciones sensoriales. Entonces, en este caso, por ejemplo, las gafas tampoco conocíamos. Entonces, no se conocían tantos trabajos como ahora. No había internet. Esto es importante porque ni se veían los vídeos ni se tenía acceso a toda la historiografía, a todo el volumen de datos, a veces excesivo, que se tienen ahora. Pero había un trabajo de Lilla Clark, que es Diálogo-Gafas del año 68, de los objetos sensoriales, perdón, que también relacionales, que podría considerarse un antecedente perfectamente de este tipo de trabajo. Nosotros, en el Estado español, tuvimos una presencia, una figura que ha eclipsado también de alguna manera, sin eclipsar en absoluto, quiero decir, entenderlo como es, cogerlo con pinzas, que es Pepe Spalliú, que es bastante coetáneo a Félix González Torres. En realidad, también coinciden en Nueva York. No es que coincidan personalmente, quiero decir que coinciden en torno a ACTAP. Para entender también la figura de Pepe Spalliú, hay que entender que si no hubiera salido, realmente no se habría podido empoderar como se empoderó. Es decir, que este era un espacio retrógrado, este era un espacio homófobo y era un espacio misógino. Y, bueno, yo la verdad tengo que decir que cuando era muy joven, en el mundo de la música, además, o incluso en el mundo de la noche, no notaba tanta misoginia y tanta lesbofobia como en el mundo del arte. A mí me sorprendió ver lo conservador que podía llegar a ser el mundo del arte. Supongo que a lo mejor es un tema de clase también, no lo sé. En el caso de Pepe Spalliú, Pepe Spalliú tiene una de las obras, siempre lo decimos, de las más fantásticas que se han hecho, maravillosas, que se han podido hacer en torno al SIDA y que puedan hablar en torno a la muerte. Es la acción performativa del Carring, que me imagino que todos conocéis. Entonces, el Carring lo desarrolla en el año 92. Ya se desconocían trabajos, o sea, el trabajo de González Torres ya se estaba conociendo en Nueva York. El trabajo de Pepe Spalliú da un giro aquí cuando él descubre que tiene el SIDA. En el año 92 es importante en el Estado porque publica un artículo en el país que se llama Retrato de un artista desahuciado. En él él dice, el arte ha sido mi gran coartada, un estar fuera de algo que siempre me fue extraño, anclado en parámetros que nunca compartí. Mi homosexualidad fue el primer signo de exclusión de ese mundo. Los homosexuales hemos aceptado cobardemente vivir dentro de un esquema social impuesto del que estamos excluidos y con el que no tenemos nada que ver. Limitados por el miedo al rechazo de nuestra condición sexual, hemos abuelido sus legítimas y necesarias formas de expresión. El mundo que nos rodea en nada nos concierne. No nos concierne su modelo de estructura social basado desde su origen solo en la idea de la familia. Y también después habla del SIDA, al final es un artículo breve, dice, el SIDA me ha forzado de forma radical a un estar ahí, me ha precipitado en su ser como pura emergencia. Nosotros con Pepe Spallu tuvimos, bueno, el Carring se llevó a cabo en San Sebastián I, a finales del año 92, y después fue como mucho más mediático en Madrid, porque ya se llevaron gente famosa y demás. Y luego, aparte de gente famosa, hubo también gente anónima como nosotras, por ejemplo, que también estuvimos en el Carring. Fue un momento muy estresante, por ejemplo, porque no sabía si se te iba a caer. Te decían, bueno, va a venir el artista, tenéis que cogerlo, las manos se ponen así y no se tiene que caer y tenéis que andar unos pasos. La sorpresa fue cuando le cogimos y vimos que apenas pesaba nada. O sea, era realmente, te parece como un shock extraño en ese momento. La figura de Pepe Spallu se la ha situado como el precedente un poco de los artistas que después van a trabajar en torno al SIDA. Yo a veces, no sé si son precedentes o no, es cierto que él tuvo un gran acierto. O sea, trató el tema de una manera en la que otros no pudieron, o a lo mejor no pudieron tratarlo, no quisieron tratarlo, quiero decir, porque tampoco estás personificando en tu cuerpo la propia enfermedad. Por lo tanto, a lo mejor no sabes los procesos que esa enfermedad te está generando. Hay artistas, o sea, con respecto a Pepe Spallu, por ejemplo, pues el mismo Juan Vicente Aliaga, me acuerdo, hace el arco pasado hubo una exposición en la feria sobre la figura y la influencia de Félix González Torres, que se llamaba It's just a matter of time. Y, por ejemplo, Juan Vicente Aliaga dice, no creo que, dice, como que no le han influido a suficiente, o sea, dice, pongo en duda que la obra de Pepe Spallu esté directamente relacionada con Félix González Torres. No creo tampoco que artistas como Enrique Colesen, su obra sea una influencia de la de González Torres. Sin quitarle mérito a González Torres, me parece un artista complejo y que ha creado unas obras espléndidas, pero ese papel que se le quiere otorgar de motor de la producción posterior o coetánea a él, yo sinceramente lo pongo en duda. Yo, hasta cierto punto, tengo que estar de acuerdo con Juan Vicente Aliaga. Creo que somos pocas personas, por muy pocas, las que en un momento dado reconocimos o quisimos tirar por esa génesis de González Torres. En nuestro caso está claro, González Torres reconoce también una influencia de los feminismos. Nosotros podemos detectar en las formas, en las maneras, en las aproximaciones, en la mirada crítica, en el respeto, que esas teorías feministas estaban imbuyendo en su trabajo, algo que, por ejemplo, no podríamos rastrear en la obra de Pepe Spallu, que pensamos que está más cerca del neobarroco, de estrategias del derviche, que en ese momento de los 90 era una figura en torno… Bueno, muchos artistas se movían en torno al sufismo, etc. O sea, que hay otras cosas que están ahí. Vamos a intentar ver en qué puntos podemos cohesionar y en qué puntos no estaríamos tan cerca. La siguiente vez en nuestra vida que nos encontramos con Félix González Torres es en el año 94, en el Kander Art Center. Nos vamos del típico viaje a Londres. Había una exposición de Joseph Kosut, Arreiharn y Félix González Torres, que estaba comisariada por Jenny Lomas y Maureen Pauley. Y había una mesa redonda que moderaba Nancy Spector. Entonces, claro, fuimos corriendo a ver si podíamos por fin escuchar a alguien hablar de los temas que a nosotros nos interesaban. Pero, lamentablemente, él ya estaba enfermo, estaba muy enfermo, se encontraba mal y no pudo asistir a la conferencia, a la mesa redonda. Pero sí pudimos ver obra suya instalada de nuevo, un poco ver cómo funcionaba en el espacio y cómo funcionaba en comparativa y cómo se podían destacar esas políticas frente a trabajos, por ejemplo, mucho menos, por no decir nada, politizados, bueno, o politizados de otra manera, de Joseph Kosut, por ejemplo. Nosotras, en el año 94, estamos haciendo otro tipo de trabajos que sí están bebiendo en parte… Este es el trabajo que se ha visto ahora en el Magma, el trabajo que ha sido en Magma. Es una obra que se vio en Barcelona en el año 94, es donde la hicimos por primera vez. Y ahí sí que retomamos un poco las posiciones de Derek Jarman, de Do It Yourself, ¿no? O sea, coge y hazlo con lo que tengas. No tienes, no pasa nada. Tienes un lápiz, coge un lápiz, trabaja. Si tienes cosas que decir y cosas que hacer, puedes hacerla con lo mínimo. Pero, además, desmaterialízate, desaparece. No pasa nada. Y también sé consciente, y esto es muy importante, y ahí sí entraríamos en conexión total con posiciones como las de González Torres, sé consciente del espacio expositivo, sé consciente de dónde estás y sé consciente de las semánticas que las arquitecturas de esos espacios tienen y el tipo de logísticas de poder al que se están aplicando. Esto es un detalle. Y ahora vamos a ir… Por ahora estoy llevando como una línea de tiempo, luego me la saltaré también otra vez, ¿sabéis? O sea, va a ser así todo el rato. Bueno, back and forward. También tenéis que tener en cuenta que las líneas de tiempo en realidad no existen, y menos en aquellos momentos, porque tú te enteras de cosas diez años después de haber pasado, a lo mejor, o no sabías qué estaban ocurriendo, porque no teníamos la costumbre de estar mirando la programación de todas las ciudades a ver qué estaba ocurriendo en cada una de ellas. Entonces, te ibas enterando de cosas, según amigos tuyos te iban contando qué habían pasado. En el año 94 también se hace una exposición en Santiago de Compostela. La comisaria Juan de Nieves es una exposición en torno al SIDA. He cogido al SIDA, hemos cogido al SIDA como el link, o sea, la forma más clara de poder ver o establecer conexiones con las prácticas artísticas aquí, porque formalmente nadie reconocería que un gay les ha influido en lo formal. Esto era tal cual y, por tanto, no se pueden establecer… Se podrán establecer esas conexiones, porque a la gente ya se le ha pasado. Pero si vamos a ser sinceros con qué artistas realmente en ese momento se sentían cercanos, pues quizá lo más cercano era no tanto los aspectos de aproximación al arte conceptual como de aproximación al arte del activismo político. Este es un trabajo de Pepe Miralles. En la exposición de Juan de Nieves estuvieron varios artistas, entre ellos eran Javier Codesal, Pepe Spalliú, Jesús Martínez Oliva, Pepe Miralles, Alejandra Orejas y The Carrying Society. Pepe Miralles llevaba ya… Bueno, ha sido una de las figuras que más trabajó con el SIDA y que más coherentes han sido en su aproximación y en la manera de trabajar. Él forma parte de lo que podríamos llamar, entre comillas, es porque no existe el grupo de Valencia, pero bueno, más adelante seguiré hablando de él, pero ese grupo no existe, o sea, en principio no se ha establecido así. Pero sí podemos decir que había una confluencia, una serie de personas trabajando en Valencia que animaron también las prácticas desde las minorías sexuales. Nosotras también estuvimos en contacto con ellos, nos beneficiamos, entre comillas, de eso. Este trabajo, por ejemplo, de Pepe Miralles, podríamos decir que en realidad está más influido por ACT-UP o por prácticas, la variante artística de ACT-UP que es Gran Fury, ¿no? Ese tipo de trabajo directo, necesito decir algo, necesito cambiar las cosas y esta consistía en una serie de carteles que se ponían en el espacio público. Estamos hablando del 94, es decir, que ya en principio también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre partes de los colectivos gays tampoco era muy bienvenido que se visibilizaran estos temas, o sea, que la situación no era fácil. Un poco, si veis algunas películas, por ejemplo, cómo se vivió en Estados Unidos en los años 80, pues haceros una idea de que aquí era más o menos parecido, en ese sentido, a la recepción. En España, de todas formas, tenemos esas otras referencias, o sea, tenemos un problema de visibilidad y un problema por parte también del aparato crítico. Esto va a salir a lo largo de toda la charla, es decir, la obra de Félix González Torres es demasiado sofisticada para el aparato crítico en ese momento, que pretende visibilizar arte activista de minorías. Tiene demasiadas capas, es demasiado subjetiva, es demasiado conocedora de los lenguajes del arte, no es directa y en ese momento lo que querían eran cosas claras y directas. Entonces, todos los que apostamos por complejizar, pagamos por ello. Era como que lo que se pretendía de nosotros era… había una necesidad de cuerpos. He traído la obra, digamos, más corporal, por ejemplo, de Javier Codesal. Javier Codesal es otro de los artistas, por ejemplo, Días de Sida, es una serie que, como veis, empieza en el año 89, es decir, que va trabajando y se expone en la exposición de Sida, pronunciamiento y acción del Palacio Monseca, porque ya era un work in progress, no es un trabajo que le hayan pedido para esa exposición, sino que ella estaba muy preocupada por el tema del Sida y cómo el Sida y la enfermedad se estaba afectando y cómo la muerte se estaba posicionando. Vamos a ver después otras exposiciones donde aparecen otros trabajos de otros artistas que también están en ese… que también son citados en la exposición del 94. Esto ocurre en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela también tenemos la exposición de… la gran exposición del CEGAC, digo la gran porque fue como un soplo de aire fresco y por fin vimos también un catálogo donde se explicaba bien la obra y esto fue muy… esto sí fue muy importante para nosotros. Fue… o sea, era… nosotros no pudimos ver la exposición, hay cosas también en la vida, se llama trabajo y cosas así y precariedad, entonces lo de los viajes a Santiago de Compostela no entraba en nuestro presupuesto. Pero una amiga nuestra que vivía allí nos trajo el catálogo y el catálogo fue como de repente Nancy Spector iba poniendo frase tras frase, explicando, dejándote entrar, seleccionando palabras del artista para que tú pudieras entrar también en trabajo con el artista, bien documentado. Entonces aquello fue realmente un hito muy importante porque puso el listón alto, nos puso el listón alto y también nos permitía decir, mirad, veis, se puede hacer un catálogo monográfico realmente atacando todos los temas que el artista quiere que se ataquen. Ese año estamos en diciembre y marzo también coge… hay una cosa que nos ha pasado preparando este PowerPoint y nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas habían pasado como en enero. Y esta exposición también estuvo en enero. Un año después de esta exposición ya falleció Félix González Torres. Ya falleció en Miami y en realidad él falleció, pero el trabajo de González Torres es un trabajo que va a seguir ahí, es eterno ahora, pero durante muchos años no lo ha sido. Durante muchos años este trabajo se ha aparcado. Nosotros vamos a terminar la conferencia con el momento en el que vuelve a renacer, pero salvando a algunas personas que estábamos muy interesadas en que permaneciera viva la posibilidad de una praxis mucho más sofisticada y, como he dicho antes, y multicapa, en la construcción de esas subjetividades que son necesarias más allá de la evidencia del gesto y de las frases y de las fotografías documentales, pues nosotros necesitábamos y nos hemos asido a trabajos como el de González Torres. Y por eso ha habido otra gente que también lo ha hecho desde fuera y el trabajo está empezando a ocupar el lugar que estaba ocupando. Cosa que es muy difícil hoy en día, además, porque hay muchísimos trabajos de muchísimos artistas y no es nada fácil descubrir cuando alguien realmente ha hecho operaciones importantes en las lógicas lingüísticas del arte contemporáneo. En el caso de González Torres hay que tener en cuenta también que fallece con 38 años. Es decir, si hubiera estado aquí tres años antes de fallecer, se estaría presentando a la muestra de arte joven todavía, o sea, momentos ralentizados, que llamamos. O sea, ahora se ha ralentizado la vida de los artistas y su capacidad productiva. Estamos hablando de un artista muy joven, estamos hablando de alguien que en el mejor de los casos ahora mismo sería emergente y al que casi no se le haría mucho caso. En el año 96 se realiza otra exposición, esta la organiza Pepe Miralles. Pepe Miralles, volvemos otra vez, este trabajo es el suyo, y decide organizar una exposición y nos llama a algunos artistas para que hagamos un trabajo sobre el SIDA, para que quería reflexionar sobre la pandemia y sobre la enfermedad del SIDA. Entonces, ahí él reúne también a varios artistas. En el caso, por ejemplo, nuestro y de Pilar Albarracín, no habíamos hecho trabajos anteriores en relación al SIDA. De hecho, la nuestra es una identidad diferente. Es decir, nosotras, en el año, me recuerdo una conferencia que tuvimos en el año 95, en Ronda, bueno, fuera de esos sitios periféricos, Ronda, pero estaba allí un seminario, era un seminario de estos que organizaba Rosina Gómez Baeza, con motivo de ARC, había mucha gente, y allí tuvimos que hablar por primera vez de la obra en público, y les comentamos cosas como, intentamos enfatizar el carácter de posibilidad de un proyecto que duda, no solo de la existencia de dicha identidad, es decir, de la identidad lesbiana como categoría, sino que trabaja poniéndola en cuestión, planteándose que la propia definición de identidad sexual es un objeto cambiante y mutable. Resulta imprescindible la insistencia en una identidad no acabada o cerrada, lo que en nuestro caso refleja únicamente un acercamiento particular dentro de un discurso particular, que venía a decir más o menos era un himno a no soy tu cuota, y no voy a hablar por nadie. Esto no era entendible en el 95, la gente no quería esas posturas, lo que quería es tú eres mi cuota y tú representas una comunidad, y tienes que además mostrármela, porque yo no la conozco, entonces necesito que me hagas un trabajo de retratos de lo que yo me voy a encontrar si me aproximo a tu comunidad. Ese trabajo ya estaba hecho, lo había hecho en Gran Bretaña del Grisvolcano, por ejemplo, para nosotros no tenía interés, nos parecía que alguien tenía que hacer ese trabajo, pero que no eran nosotros. Por ejemplo, un trabajo parecido hizo Miguel Trillo con la movida madrileña, es decir, que fue haciendo un trabajo fotográfico, pero hay otras muchas formas muy diferentes de acercarse a esas personas y a ese momento histórico también, y nosotros estábamos entre esa otra gente, por eso nos anclamos en otras poéticas. Y había otros artistas también, de lo que he dicho antes así en broma, que ya veréis como luego se queda el grupo de Valencia, por ejemplo Jesús Martínez Oliva, que era un artista muy joven también. Bien, hay que tener en cuenta que en Valencia, en la Universidad, en la Facultad de Bellas Artes, estaban Juan Vicente Aldeaga y José Miguel Cortés, y que ellos escribieron un libro de amor y rabia sobre prácticas artísticas y SIDA, que ese libro se centraba fundamentalmente en las prácticas de Gran Furi, pero que permitió y acogió y sirvió como lugar de encuentro de artistas que podían, estudiantes suyos y artistas próximos que de repente tenían interlocutores con los que hablar. Entonces, por eso se genera en Valencia un espacio. Ellos después se dedican a las prácticas curatoriales, especialmente José Miguel, y nos comisaria a muchos de nosotros, cosa que, por ejemplo, en otros sitios no se hacía. Y también hablo en otros sitios de Europa, que España, dentro de todo, fue un estado muy abierto a decir, bueno, sorpréndeme, no en el centro, no en los centros, a lo mejor no en los focos, pero sí en las periferias. Si comparamos con la situación francesa, por ejemplo, era mejor ser artista aquí que en Francia, si que ibas a hablar de minorías y si ibas a hablar de políticas. Este trabajo de Jesús Martínez Oliva, por ejemplo, es del año 92. Es una cama también, lo que veis en las cenefas son como de condones, ¿no? Como quizá nos recordaba, es solamente icónico, nos recordaba la cama de Félix González Torres y por eso hemos pensado. Pero claro, todos estábamos en ese momento con las hormonas desatadas y la cama era el lugar más protagonista. Y era el lugar también del principio, del fin, de alguna manera. El SIDA, cuando apareció, cambió todas las formas de relación. Entonces, a la generación de los años 90 nos cambian las formas de relación. La comunidad lesbiana es periférica en este tema. A nosotras, por ejemplo, nos troca otro momento histórico. Nosotras en el 95 estamos en Gran Bretaña y en Gran Bretaña es cuando surgen las lesbianas vengas de Estados Unidos, empiezan a venir a Gran Bretaña y se forma, estábamos en Glasgow, y se forma el primer grupo de lesbianas vengas en Glasgow. Las lesbianas vengas son ya un movimiento disidente. Es decir, que dice, bueno, nosotras hemos estado como de enfermeras, de los chicos, que tenían muchos más problemas, pero ese activismo con ellos nos ha invisibilizado por completo. Y ahora nosotras queremos recuperar nuestro espacio político y nuestros reclamos. La fuerza de Lesbian Angels fue tal que había gente, tuvimos las manifestaciones y había un montón de chicos que ponían I want to be a lesbian, llevaban camisetas así, porque de repente querían otra vez la fuerza y otra vez ese impulso y esas ganas de vivir. Esto también lo entendimos luego más tarde, luego vuelvo, retomo. Martínez Oliva también tiene trabajos sobre el cuerpo también. Este es un San Sebastián, por ejemplo. En ese sentido son trabajos más comprensibles también dentro de lo que serían las dinámicas identitarias, de las que hablan o trabajan sobre sexualidades disidentes. Él, por ejemplo, introduce muy claramente la teoría de cuyar en su trabajo, reconoce la teoría de cuyar de su trabajo, también es muy joven en ese momento, entonces lo hace tranquilamente. Cuando eres joven no tienes tanto sentido del riesgo y eso es una gran ventaja. Alex Frances, por ejemplo, también presenta un trabajo en ese momento en Pensar la SIDA. Ahora traigo quizá, o sea, hemos traído las imágenes de los trabajos que más, bueno, de los más afectados. Hubo personas que no estaban ahí. Pepe Miralles es un, en este sentido os digo, intentó crear contexto. Esto es importante muchas veces, dentro de lo que él podía. Esta exposición es en un centro de arte de Javea, o sea, sátiva. O sea, es como un super sitio súper pequeño y muy periférico y muy marginal. Sin embargo, es una exposición que ha seguido después en la mente y en la cabeza de la gente. En esta zona de Valencia hubo después también otros artistas, como por ejemplo Ricardo Cotanda. Con el caso de Ricardo Cotanda, aquí nos viene muy bien situarlo aquí porque nos permite hablar de otras influencias. Sí que, en este caso, Cortés sí que hace unas referencias en el catálogo, por eso os traemos esta imagen del catálogo de la gallera, donde establece unas conexiones entre la obra de Ricardo Cotanda y de Félix González Torres, estableciendo los relojes, los círculos, pero también de otros artistas, que quizá luego, por ejemplo, en la instalación que presentó Ricardo en la gallera, la figura de Robert Gober era muy importante también. Quizá esa estética de Robert Gober a lo mejor le permitía eludir más algunos aspectos demasiado obvios, porque, igual que Ricardo es más, no se acerca a las políticas activas, o sea, no es tan activista, como Martínez Oliva, por ejemplo, aunque el trabajo de Jesús Martínez Oliva formalmente no sea tan clásicamente activista. Pero, en este caso, nos permite establecer la relación de tres personas que sí que influyeron mucho, uno es Félix González Torres, otro es Robert Mappertor y otro es Robert Gober. En el caso de Félix González Torres, por ejemplo, a nosotros nos parece que tuvo la suerte de haberse ubicado en Estados Unidos, donde podían entender bien su trabajo, y además de que ya hubiera estado Robert Mappertor antes, porque Robert Mappertor ya hizo los retratos, Robert Mappertor ya cubrió esa necesidad de la comunidad de identificarse con un imaginario donde hubiera unos seres que le sirvieran de modelo. Entonces, ya González Torres podía dar el salto, porque ese trabajo ya no era necesario, digamos, no era urgente. Y por eso un poco verlo aquí nos ayudaba a establecer esa conexión. Nosotros volvemos ahora otra vez, nos vamos a otro viaje en el tiempo. Queríamos mostraros esta publicación, esta publicación es del año, eso fue una revista muy importante en Cataluña, el Papers d'Art, en Girona, otro sitio que dices, bueno, te llaman de una revista de Girona para publicar un trabajo, dicen que podéis escribir un texto sobre vuestra obra y entonces hicimos una falsa entrevista. Nos dio mucha pena que después la revista con el tiempo desapareciera, porque estaba cubriendo un hueco que yo personalmente creo que ahora mismo no está cubriendo nadie. O sea, yo no sé muy bien, los artistas jóvenes no tienen esos tres, cuatro, no muchos puntos de referencia, de lecturas a las que todos iríamos, y por lo que sería muy fácil darse a conocer y explicar en qué están trabajando. La red disgrega, digamos, y revistas como Papel de Art hicieron un trabajo muy importante. En esta entrevista nosotras sí que ya, o sea, pudimos especificar la referencia de González Torres directa, cogiendo una cita de González Torres, que a riesgo de ser redundante, os leo, porque es algo que está constantemente, que es la parte más importante de su trabajo, esa conciencia. Dice, algunas personas dicen que la estética y la política son diferentes. Yo opino que lo mejor que tiene la estética es que el sentido político que la impregna es totalmente invisible, porque cuando hablamos de estética estamos hablando de un grupo de reglas que fueron establecidas por alguien. No hemos nacido con un sistema de reglas estéticas en la cabeza, ¿verdad? La estética gira en torno a la política, es la política misma, y así es como lo político puede usarse con mayor efectividad, ya que parece tan natural. Los movimientos políticos más exitosos son aquellos que no parecen políticos. Nosotras siempre que dábamos una conferencia, lo hicimos también luego en Murcia en el 2006, repetimos en Montehermoso, utilizábamos esta cita como una especie de statement del lugar en el que queremos estar. No existe el arte político tal y como se quería establecer. Todas las prácticas artísticas están inmersas dentro de la arena de lo político, como lo está nuestra convivencia también, como prácticamente… No es que todo, Hannah Arendt me mataría, diría, todo no puede ser política. Bueno, pues todo está manchado y tiznado de política. La cuestión es a quién representas, qué intereses estás representando. Una parte importantísima del arte que se dice no político o del que no se habla de política. Cuando se habla, está ejecutando unas políticas conservadoras y llevándonos a interiorizar discursos, no ya solo del capitalismo neoliberal, sino del patriarcado rancio y de otras muchas cosas que están por ahí tejidas que no tendríamos más que ponernos a analizar. Entonces, este tipo de citas son una llamada a buscar más allá, a no quedarnos con la lectura superficial, a ir e indagar los porqués y los porqués de quién decide qué cosas sí y qué cosas no. En este momento histórico, ahora, 20 años después, pues ya esto ya se ha asentado, digamos. Se está produciendo y se va a empezar a producir una gran transformación en la museística y qué está en los museos y qué no y de qué manera está ahí y de qué no y cuál es el papel que el museo va a jugar. En nuestro caso, y supongo que en este sentido también, a lo mejor en el de González Torres, sí que hay un deseo de estar discutiendo con determinados discursos y desde determinadas zonas. Si la marginalidad total ya la teníamos, la cuestión es que exponer dentro del museo, atacar el museo, conquistar el museo, era una meta importante, porque era la meta más transgresora. Lo que quedarnos en los márgenes no nos hubiera, en nuestro caso, en ese momento histórico, servido para nada. O no nos hubiera servido para conseguir lo que queríamos conseguir. Aquí volvemos a, en la obra de Félix González Torres y en la nuestra también, y se va a producir una, hay una, como lo había en los relojes, una constante vuelta hacia el doble. Y una cosa que quizá no fuimos conscientes en su momento, bueno, es entendemos que el azul fuera su color, es un color masculino también, entonces es un color de paz también y es un color positivo. Una de las cosas que nosotros hicimos en un momento dado fue hacer obra azul, digamos. Fue intencionado, es decir, no se esperaba que hiciéramos obra azul. Parecen absurdos, pero no lo son. Luego, cuando empiezas a tener las discusiones sobre estética, es cuando te das cuenta de que nadie ve lo más obvio, porque no quieren verlo. Es decir, nadie ve que tú estás haciendo juegos formales también, porque no quieren verlo. Solo quieren hablar de los contenidos, no quieren hablar de cómo tú te aproximas a los contenidos. Este trabajo de González Torres tiene lugar o lo expone en una exposición que tuvo lugar en el año 2000 en Madrid, en el Museo Reina Sofía. Toman este trabajo póstumo, bueno, no se llegó a realizar, quiero decir, no es que entonces lo realizaron, es profeso para la exposición, en principio estaba pensado para el CAP de Burdeos. Y en esta exposición que forma parte, bueno, no es solo lo que ves, pervirtiendo el minimalismo, que formaba parte de versiones del sur. Sin embargo, fijaos, en el catálogo ya no se habla de homosexualidad, González Torres. Estamos en los 2000, vamos a venir del 2000 al 2010 y vamos para atrás. Empieza a llegar una época un poco bastante conservadora, una época un poco menos valiente. No se ha analizado, no se suele analizar así, pero coincide con determinadas políticas gubernamentales y demás, y los contenidos empiezan a camuflarse otra vez, y otra vez volvemos a esas frases donde no entiendes mucho. Sin embargo, en el catálogo había una frase que sí que nos interesaba, de la persona de Michel Faguet, que escribe sobre la obra de González Torres, que dice «Actuar en el nivel de lo simbólico significa que las cosas nunca son lo que parecen ser». Y esto nos parece que es como clave para entender parte del trabajo de González Torres. Y ahí tendríamos que ver también el papel que en parte del arte español tendría el surrealismo, en cierto modo. Sé que son cosas distintas, pero hay que ver roces y cruces. O sea, es un juego. Este trabajo que hicimos nos llamaba por los estanques. Dijimos «¿Qué tendrá el agua?», que estamos todos en los estanques. En realidad, nosotros estábamos en la piscina, la obra de Félix González Torres trabaja con los estanques, unos estanques con muy poca profundidad que reflejaran el cielo. O sea, son otras poéticas. Aquí nosotras hicimos una reflexión también en torno a David Hockney, el uso de las piscinas, pero ya estamos titulando sin título «Utopía», es un homenaje directo. Y además siempre lo hemos dicho, le habíamos copiado, digamos, los títulos. Luego ves que otros artistas como David Bognárovich también trabajan con esos títulos, pero siendo honestas, nosotras lo hicimos por González Torres. Este es un trabajo que hicimos también que tiene que ver con una parte que después vamos a estar recorriendo todo el rato. Esto fue después de venir de Estados Unidos, justo después de venir. Allí vimos lo que había hecho. O sea, allí fuimos conscientes del desastre del SIDA, de lo que realmente había hecho. Cuando nosotras llegamos a mediados de los 90, había muerto tanta gente que realmente había descabezado toda la élite intelectual del movimiento gay de una forma como salvaje. Y la gente estaba intentando recomponerse entonces de las cenizas. Y el ambiente era como depresivo, no sé hacia dónde va a ir. Y por eso quizá vaciamos las piscinas porque dijimos, nosotros no estamos en el momento Hockney, aquí los cuerpos ya no se pueden mover con esa libertad, la hemos perdido. Además hemos perdido a parte de la intelectualidad que era más consciente y más arriesgada. Y ahora, ¿dónde estamos? Bueno, pues no sabemos si llenando la piscina o vaciando la piscina, pero esto nos hacía reflexionar también sobre los espacios y qué lugar ocupábamos. Por supuesto, un trabajo como este en el año 98, se mostró en el 99 en La Gallera, pues quién lo iba a entender si es que era pedir demasiado. Años después, sí que, bueno, el mismo José Miguel no escribió un texto en nuestro catálogo, o sea, porque él en principio todavía tenía que ver si realmente podía entender cómo la importancia que nosotros le estábamos dando a los espacios y el cuerpo, dónde se situaba en esos espacios. O sea, qué espacios tenía el cuerpo disidente a su disposición, qué espacios mentales también, o sea, en qué arquitecturas se sitúa tu cerebro cuando piensas quién eres y qué lugar ocupas en el mundo. Ahora, después, pues mira, José Miguel, por ejemplo, es uno de los teóricos que más ha trabajado ese tema después. Aquí también coincidimos con Félix. Había unos pósters que hizo él muy interesantes, que era Somewhere Better Than This Place o Nowhere Better Than This Place. Tú podías elegir Somewhere, Nowhere, te dejaba ahí en un lugar intermedio. Quizá, bueno, lo han interpretado como un guiño al minimalismo, eran unas pilas blancas de pósters y situadas siempre en el espacio expositivo, pero a nosotros, como somos latinos, lo del minimalismo también que nos queda un poco así y necesitamos algo más de contenido. Así que lo tomamos literalmente la frase y los lugares a los que la frase nos llevaba. Esto hay que entenderlo, porque es que no se pueden entender, las prácticas artísticas nuestras no se pueden comparar con las de Nueva York de esos mismos años. Estamos en otro sitio y estamos en otras mentalidades y tenemos que analizarlo desde nuestras mentalidades y nuestros espacios. Nosotras hicimos en el año 2000 este trabajo que también cayó mal, parece que estoy siendo muy negativa, pero es que realmente es una constante, porque si tú estás en realidad investigando en nuevos lugares a los que quieres ocupar, es lógico que no te sigan, o sea, que no te entiendan bien al principio y es cierto que parte de las lógicas del arte contemporáneo hacen difícil la comprensión de en qué se está trabajando. Aquí nosotros nos metimos en discotecas, era el momento sin el intervalo entre cuando la fiesta acaba o la fiesta empieza y también había una necesidad de pensar en esos espacios donde estabas y en el after party. Esto era muy posida también, o sea, ¿qué pasa cuando la fiesta termina? La fiesta es el lugar de las sinergias, es el lugar donde generamos, es el lugar donde nos juntamos, es el lugar donde nos movemos y donde nos amamos, pero también se acaban y debemos pensar qué ocurre después de la fiesta para ver cómo no perder todo lo que ganamos en la fiesta. En principio, como en el 2000 estábamos en el momento fiesta, pues claro, no gustó mucho que llamáramos la atención sobre qué había que pensar también después de la fiesta. Yo creo que ahora también todo el contexto ha cambiado y la gente es mucho más consciente de las posibilidades políticas de la fiesta. Hay mucha más gente reflexionando en torno a ello. Hablo de nuestro contexto también. Aquí hay una obra que se llama, bueno, sin título, que tampoco es dar mucha información, sin título América. Estos son los trabajos con Bombillas de Félix González Torres y aquí sí que hicimos también una transcripción literal. Un diálogo entre artistas se llama. Estos trabajos nos llamaban mucho la atención, sobre todo los que estaban instalados en el espacio público, pero no tanto por las razones que en principio se supone que tendrían que habernos llamado, sino porque los que tenemos ya una cierta edad y memoria histórica, pues las fiestas en los pueblos en España eran así, se ponían estas bombillas. Y era una cosa como que de alegría y de tristeza y de pobreza. O sea, te daba la sensación de que eras muy pobre cuando veías esas bombillas, pero eran las bombillas que te marcaban la alegría. Entonces, cuando vimos las obras de González Torres con esas bombillas en el espacio público, era como un guau. Si te estoy entendiendo, a lo mejor no estoy entendiendo exactamente lo que tú me estás diciendo, pero estoy entendiendo eso y más. Y siento una filia, entiendo perfectamente el tipo de melancolía al que te pueda llevar la luz o al que nos pueda llevar la luz a nosotros. Nosotras tomamos en un momento dado, puesto que era una obra, estas son obras icónicas de González Torres, esas bombillas que están ahí hasta que se apagan y luego se pueden volver a reponer, tomamos estas bombillas en un momento que estábamos un poco ya hartas y enfadadas para dialogar con la obra de González Torres, como reclamo también a esa obra. Era en el año 2011 y la despolitización era bastante obvia. Fue muy interesante ver cómo se politizó de repente todo un mes más tarde. Nosotros inauguramos la exposición en marzo, creo que fue a finales de marzo, y en mayo eclosiona en el 2011 Madrid es tomada al asalto por la gente. Pero había una sensación de que estaban pasando un montón de cosas y que nadie hacía nada. Pero también había una sensación de que los pocos que estaban adquiriendo conciencia tenían una pésima costumbre, que es la de relegar a las minorías como si primero hubiera una causa general y después hubiera una causa de las minorías. Entonces, nosotros quisimos trabajar a Drede utilizando este trabajo icónico que hablaba de esas posibilidades estético-políticas desde las minorías. Pero ahora las bombillas estaban rotas. La gente las había pesoteado, se han roto, se han dejado ahí y parece que nadie se acuerda. Y por eso estaba todo... Lo utilizamos... En principio estaba en la sala de exposiciones. Hubo en esa exposición... La exposición se llamaba Suir Rivolta, que era una cita, una referencia a Carla Alonzi y la Rivolta Feminile. Y en el vídeo de una propuesta estética para la acción es la parte, las bombillas también, que estaban... Esto se filmó en la Galería Alba Benítez de Madrid y la cortina de bombillas rotas, apagadas unas, encendidas otras, estaba como en el back del vídeo. Aquí lo que queríamos hablar era... Y queríamos hablar de esa melancolía. Hicimos otro guiño a Félix González Torres, que fue hacer la exposición en tres partes. Estoy recordando la exposición que le había hecho de Every Week There's Something Different, en Andrea Rosa, en 20 años antes había hecho una exposición en la que cada semana iba cambiando las cosas de City. Oh, perdón. Iba cambiando los trabajos que había en la exposición. Y entonces nosotros sí fuimos presentando distintas etapas del vídeo en la misma exposición. Este trabajo es como, digamos, la parte más directa, en la que más directamente hemos trabajado con González Torres. En el año 2011 también se va a producir un cambio en la mentalidad y en el acercamiento hacia el trabajo de Torres. Pero antes vamos a hacer un backlash y nos vamos a ir también al año 2005. Sobre esta misma exposición de González Torres trabajó también, o la utilizó como referente en un momento dado, Dora García, en el año 2005 hace una exposición en Musac y hace una performance, donde un hombre anuncio va explicando no tenemos fotos. ¿Sabéis? Ahora, si lo hubiera hecho ahora, en el 2020, no sabría qué foto coger, pero no hay fotos disponibles. Entonces, ella sí dijo que esta performance, que el performer aparecía sorpresivamente por el espacio expositivo, podía estar o no estar cuando tú fueras, pues que era una referencia directa a la Untitled Go Dancing Platform de Félix González Torres. O sea, ella acogió también y fue capaz también de darse cuenta de la importancia de las lógicas expositivas y de la performance que González Torres había introducido en su momento en el entramado artístico. Y se produce también en el año 2011 un evento que cambia todo y es una recuperación radical de la figura de González Torres en el mundo, que es la violencia de Estambul, la docemenal de Estambul, se la dedican y la utilizan como homenaje. Y entonces, a partir de ahí, un montón de artistas no directamente llamados por la causa de las minorías sexuales y no directamente invocados por la muerte como tema, además, sino por otras muchas lógicas, se empiezan a bucear o se empieza a ver cómo se puede bucear en esos lenguajes de la desaparición estética, en esa recuperación perversa del minimalismo, en esa conciencia de la sala expositiva y de qué lugar tú ocupas dentro, en la no necesidad de sacrificar las políticas por las estéticas, sino la posibilidad de que podamos hacer que coexistan y crezcan y generen otro tipo de bombas discursivas. Y eso significó en el 2011 que también ver Félix González Torres era redescubierto para otras generaciones. En Barcelona, por ejemplo, se le dedicó una exposición también, Vestúe y Vives le dedicaron una exposición que era EGE, estoy ya terminando, un poco cerrando ciclo, porque en el 2011 vamos a finalizar. En esta exposición ellos hablan de Bruce Naumann y de González Torres, como dos artistas que les habían marcado un tipo de prácticas en las que ellos estaban interesados y a partir de ahí hacen una selección de amigos referentes y otros artistas con los que trabajar. Y también en este año 2011 se realiza una exposición en Madrid, Contarlo todo sin saber cómo, en el K2M, por ejemplo, que comisaria Martín Manén y Martín Manén empieza, utiliza, en lugar de hacer un catálogo de la exposición escribe una novela y la novela empieza, suena el teléfono, Félix ha muerto. Y a partir de ahí toda la novela camina y transita en torno a la muerte de Ross Laikot y la muerte de Félix González Torres y lo que eso supone para la pareja protagonista de la novela. Es decir, a partir quizá del 2011 ya podemos ver cómo hay otra comprensión de los lenguajes de González Torres y cómo una nueva generación es capaz y lo puede recoger porque esa nueva generación tampoco se avergüenza del amor y los afectos en las prácticas artísticas, algo que el conceptual puro ni siquiera permitía y que figuras como esta son las que en un momento dado dijeron basta y el arte está en la vida y sin la vida no vamos a poder comprenderlo. Y ya os dejo tranquilos. Creo que abrís turno de preguntas, ¿no? No sé si hay preguntas o algún comentario también. sino también quería decir que quien esté escuchándonos desde casa está abierto en YouTube el canal de preguntas y que puede escribir una pregunta que nos la hacen llegar o un comentario, ¿no? y se lo traspasamos. Nada, bueno, tampoco sé qué preguntar, ¿no? Porque ha sido una conferencia, una charla como, bueno, muy interesante y con muchísimas referencias seguidas y vueltas, ¿no? Ha habido un momento que yo pensaba, ¿no? Y además creo que la pregunta puede ser pertinente porque has acabado en 2012, ¿no? Pensaba en las lecturas y además el trabajo que ha hecho Tania en relación a las lecturas que se pueden dar al trabajo de Félix hoy, ¿no? Que tiene, bueno, que se sitúa por esta ambigüedad o esta desidentificación consciente de su práctica, ¿no? Que se puede, bueno, que puede abrirse desde los untitled a las propias formas abrir a otros significados, ¿no? Y tú has dicho en un momento como esta frase que me ha apuntado, ¿no? Como no soy tu cuota, no soy tu comunidad, ¿no? Que tenía que... Y me preguntaba en relación al tiempo presente, ¿no? Y a cómo puede ser leída o está siendo leída la exposición de Félix, ¿no? El trabajo de Félix y también cómo en este momento cómo se están articulando ciertas políticas identitarias o ciertas políticas públicas desde la identidad. Entonces mi pregunta tenía que ver con, bueno, cómo se sitúa o vuestra práctica o cómo veis la práctica en relación a este momento presente que vuelve a ser tan... o que tiene una presencia o yo siento muy identitaria, ¿no? O de lucha de ciertas identidades con identificaciones claras, ¿no? O con una demanda de ciertos sectores por identificaciones claras. Ahí tienes también una cuestión de contexto. Por ejemplo, yo vengo de Madrid y no creo que las identidades sean protagonistas de las prácticas artísticas ahora mismo. O sea, que vamos, sacamos de contextos. Yo creo que, a ver, en breve las políticas identitarias se van a disparar de nuevo por el contexto político, moral, etcétera, hacia el que nos vemos abocados. La relectura, yo no sé hasta qué punto va a ser necesaria hacer una relectura porque ya hay mucha riqueza en el trabajo que se ha hecho. Es decir, hay una presencia clara y hay unas puertas que se han abierto y esas puertas se van a poder transitar. No sé lo que va a pasar en el futuro porque no lo tengo claro. Por ejemplo, en ciertos contextos me parece que resulta complicado, parte de los trabajos de Félix resultan complicados porque no hay un conocimiento claro de las prácticas conceptuales y minimalistas. Es decir, que se pierden muchas referencias. que, por ejemplo, en el caso de González Torres pienso yo, por ejemplo, las cortinas, cuando las cortinas entra aire piensas en Michael Asher y también hay unos aires. Luego, en la documenta 14, después de González Torres, Ryan Gander deja las ventanas abiertas y también hay unos aires que entran. Aquí, en nuestro contexto, si la gente tiene más conocimiento de lo que son las prácticas artísticas, se retomará más. Y la filia será mayor. Yo veo el trabajo de Félix como puertas abiertas. Creo que también se quedó ahí. Hay una parte de su trabajo directamente político que cuando piensas en Félix González Torres casi nadie lo... Me estoy acordando de los puzles que están aquí, por ejemplo, también, que tienen una presencia muy contundente. Y es un trabajo, por ejemplo, que yo creo que también se mirará a mí. No sé, me parece por ejemplo, ahora estamos, hemos estado en las lógicas del archivo, ¿no? Material, material, material. Nosotros estábamos comentando mientras preparábamos la charla que interesante era ver cómo había recortado solo algunas noticias y cómo algunas de esas noticias eran básicas. para, por ejemplo, una en la que hay una agresión que se comete con un joven negro al que se golpea hasta matar. No necesito más... O sea, él es capaz de sacar, extraer y dejar algo simple, ¿no? Quizá esa... Fíjate que dentro de lo que hemos dicho de muchas capas hay pequeños espacios donde podemos ser directos y eso sí que se volverá a retomar. Yo creo que en ese sentido sí que va a haber una lectura futura del trabajo. No sé si te he contestado. Pues no sé. Ah, ok. Muchas gracias por la ponencia brillante, la verdad. Me he disfrutado mucho. Quería preguntarte ¿cómo situarías, por ejemplo, a General Idea en esta generología de artistas que han trabajado el tema del SIDA? No sé. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ellos tienen una parte pop interesante que, por ejemplo, aquí yo creo que aquí no se trató. O sea, si un poco hacemos la cosa de trasladar no se tuvo esa visión paródica agriada que tuvieron, ¿no? No sé. Yo me acuerdo de ver trabajos suyos, instalaciones enormes de estas que te generaban ver esas píldoras gigantes era como realmente contundente y aquí estábamos más melodramáticos. Éramos mucho más si es la cosa esa barroca, de verdad. Y no teníamos, yo creo que no teníamos capacidad, no sé si por el momento histórico, también por el odio, el odio era excesivo. Igual que lo que había pasado en, es que también hay que entender los contextos, lo que había pasado en el contexto estadounidense es que ellos se habían liberado y de repente había un backlash con la enfermedad, pero aquí no había, o sea, prácticamente la gente no había superado, las agresiones eran constantes, pues eso lo hemos vivido todos y no se había, o sea, mucha gente no había podido salir del drama todavía. De hecho, o sea, yo creo que ni ha salido. Fíjate que lo que pasó durante el franquismo, las persecuciones y las torturas que hubo en las comisarías y demás, ni siquiera se conocen. O sea, un montón de prácticas ni siquiera se han investigado. O sea, están, entonces, no sé si aquí se entendería bien el pop de General Idea. También ellos estaban un poco lejos, estaban con Roslaico en Toronto, ¿no? Es que son contextos distintos. El contexto de Nueva York es el del Whitney Museum Study Program, que ese era como maravilloso ir allí y también eso le sitúa a Félix González Torres le sitúa en un sitio muy concreto que también le pone en contacto con mucha gente y te permite tener también ideas, por ejemplo, que una parte, por ejemplo, de las, apilar, por ejemplo, apilar, hacer pilas y regalar pósters, aquí era económicamente inviable. O sea, no era una idea que pudieras tener. Tenías que desmaterializarte de otra manera. Entonces, el contexto de Toronto tampoco era el contexto de Nueva York. Yo el de Toronto no le conozco, ¿no? El de Nueva York sí que entiendo que estabas como más arropado para entender, o sea, había un mayor conocimiento de las prácticas conceptuales también, los guiños estaban claros, eran guiños locales y yo creo que ahí General Idea no tenía esa fuerza. A mí me encantaban eso, pero eso, están más en otro, en otros, en algunos momentos están más en otro lenguaje, Como Gilbert y George están en otro lenguaje. Hola. Bueno, primero, darte las gracias porque la verdad es que ha sido súper, súper interesante. Yo solo quería decir una cosa que sí que me ha chocado un poco, claro, yo soy una persona muy joven que nací en el 93, por lo que yo había oído o por lo que he podido ver, en el momento en el que has dicho de que ciertas prácticas o ciertos discursos sí podían trabajarse en España y en cambio, por ejemplo, en Francia no, cuando quizás en París sí que hubo un impacto muy grande también del SIDA y hubo mucha gente que murió por ello, me choca un poco, ¿no?, cómo sí que hay espacios o hubo espacios en España en los que sí que se podían trabajar estos temas cuando los 80 casi era un posfranquismo total y los 90 todavía vivían de ello, las políticas que se desenvolupaban en el país y después también pienso, bueno, me ha parecido muy interesante este recorrido casi historiográfico que haces del reconocimiento de la obra de González Torres tanto en el contexto español como en el internacional y, bueno, a mí quizás me suscita como la duda o la pregunta de si quizás la obra de González Torres es de un momento y con un contenido muy concreto, ¿no?, que pasa en un momento muy concreto y que cuando él muere has dicho que necesita unos años, ¿no?, como de reposo para que las prácticas artísticas vuelvan como a reconocerlo o a reconocer su discurso y a, bueno, trabajar en ello o transformarlo o llevarlo a las diferentes prácticas artísticas futuras, pero yo como persona, o sea, como joven para decirlo de alguna forma, creo que estamos viviendo ahora en un momento en que hay políticas de, bueno, de, bueno, disidentes, ¿no?, de las personas que no son cis, de las personas racializadas que están aflorando muy rápidamente y que creo que esto quizás, o sea, que el momento de revalorizar la obra de González Torres o ponerla como en el espacio mainstream quizás llega cuando estas políticas también llegan, ¿no?, de alguna forma. Yo, por ejemplo, lo que has dicho de que en Madrid quizás no es lo mismo que puede haber aquí, pero yo la escena de Madrid no la conozco, pero en cambio aquí en Barcelona sí que veo que hay como ciertos espacios que de alguna forma abren estas posibilidades, ¿no?, y que puede acabar este discurso que quizás era muy concreto o de unas prácticas artísticas muy concretas del momento, llegar a ser mainstream y llegar como al gran público y que quizás a la obra de González Torres le falta como, o le faltaban estos años, ¿no?, y tener un escenario que fuese realmente capaz de entenderlo y llevarlo al gran público. No sé si estás de acuerdo o vaya, me parece que es una idea interesante ver cómo las políticas generales de, pues, a nivel municipal o gubernamental tal pueden llegar a dar sitio a diferentes prácticas o aflorar esas prácticas a nivel general, que no sea, no como un grupo reducido de artistas, que eso es muy interesante, pero cómo llegar al gran público o cómo hacer que esas teorías lleguen y la gente se vea reflejadas en ellas, ¿no?, porque yo creo que todo lo que trata González Torres es un tema que atraviesa muy radicalmente toda la vida, ¿no?, o cómo la gente se relaciona, pero en cambio hasta ahora solo era trabajado o entendido por un grupo que le interesaba en muchos de esos temas pero que no llegaba como al público general. Ya está. Sí, mira, bueno, son varios temas así brevemente. La cosa es como muy compleja, es difícil reducir épocas, ¿sabes?, porque es que pasaron muchas cosas muy raras. Por ejemplo, yo que sé, a veces es difícil entenderlo. Hubo un activismo en Francia potentísimo y luego también han tenido, por ejemplo, eso lo puedes ver ahora en el libro de Elisabeth de Bovici, que recupera todo lo que un poco sucedió en torno a las prácticas artísticas y sida, pero era más marginal que aquí. De hecho, por ejemplo, ellos no tuvieron, bueno, por lo menos en el campo, digamos que nos podría afectar, entre comillas, en el campo de las mujeres no tuvieron ni siquiera, o sea, no tuvieron el punch que tuvimos aquí. Aquí éramos un poco kamikazes también y nos creímos que el arte estaba abierto, que se podían hacer cosas y tal y salimos en tromba. Y con esa cosa que a veces pasa, que a lo mejor pues eran proyectos más efímeros o quizá, por ejemplo, la parte teórica, la parte crítica los ha recuperado más y por eso se han mantenido. A mí me consta, o sea, yo conocí a Elisabeth Lebovici y sé que si ella hubiera podido poner la génesis de todo en Francia lo habría hecho y no ha podido. O sea, no es, no es, no recuerdo, por ejemplo, escribió un texto en Global Feminism y le pidieron que escribiera un texto sobre Europa y escribiera un texto sobre Francia. O sea, que realmente, si no, yo sé que como artista, como artista, estoy hablando como artista, no como activista político, como artista era, realmente había como más público interés, curiosidad aquí de lo que podría haber allí. Ten en cuenta que en Francia tradujeron el género en disputa después que aquí, y aquí se tradujó en el 2001. 2001 en México, perdona, y más tarde se hace la edición española. Y en Francia odiaban a Butler, odian el género, tienen la diferencia sexual, lo llevan como a gala, que todo es diferencia sexual y que el género es lo peor. O sea, que tienen también su lado oscuro, a pesar de todo. Hablamos también de épocas, que es que luego eso va cambiando, porque lo que hubo con el aporturismo en España fue que después hubo un backlash también. y como no tienes un tejido construido, cuando viene una reacción te destruye, porque no tienes ese tejido. O sea, un Estados Unidos se puede permitir un Ronald Reagan, se ha podido permitir un Donald Trump, nosotros no podemos permitirnos eso. Esto con respecto un poco a eso que te comentaba de Francia, que seguro que hay gente que me contradiga. Yo hablo un poco desde la vivencia, sobre todo de aquella época. Luego, con respecto a la transición, es que fue muy loca, pero es que son cosas muy locas. A lo mejor para entender las cosas del mundo queer también hay que… Yo había cosas que a nosotras nos costaba entender, porque, por ejemplo, aquí se pasó de Franco la represión total a hacer tobles en la playa. Hablo de mujeres mayores de 60 años haciendo tobles en la playa tan tranquilas, cuando habían estado viviendo también tan tranquilas en el régimen de Franco. Hablo de un sector concreto, de su capacidad de adaptación. Pero esas mismas mujeres que eran de derechas en Estados Unidos las habrían llevado encerrado, porque no se puede hacer tobles en las playas. A nosotras nos costó, cuando llegamos a Estados Unidos, cuando nos dijeron que el sexo oral estaba prohibido en algunos estados y que te podían entrar la policía en tu casa si sospechaban que lo estabas practicando, pues nosotras pensamos que esta gente no está bien. Porque aquí era como que, por ejemplo, yo recuerdo escuchar en la radio en hora punta un programa sobre la importancia del sexo anal como método anticonceptivo. Entonces, o sea, eso por ejemplo ahora en la radio actual, en esa misma hora, olvídate, imposible de todo. eso era un programa heteronormativo. O sea, o sea, pero para que te hagas una idea un poco de por dónde estaban las cosas. Con respecto a, yo creo que el comentario que tú me hacías que iba como con el comentario de Pablo, de que hay unas emergencias queer, disidentes, racializadas y demás, esas están ahí, necesitaban una exposición de Félix González Torres, yo creo que sí, y vamos, fundamental. Es una gran alegría cuando vimos que había una exposición de Félix González Torres. Es muy difícil comunicar, sobre todo porque a veces, yo por ejemplo, pues he visto muchas exposiciones ya, entonces, no debe olvidárselos que es que luego viene gente que no las ha visto, que tiene que volver a ver ciertas cosas, que no pasa nada porque se revisen, que no pasa nada porque se den nuevos puntos de vista y porque se transiten por otros lugares y sobre todo porque se discuta, se debata y se habla. Y estas cosas, o sea, eso es, por ejemplo, en Barcelona yo creo que ha sido, es muy importante que se haya una exposición de González Torres de nuevo. Aquí ha habido más ayuda pública a las, por parte de las administraciones, tengo, hablo en la distancia, en Madrid hay muy pocas ayudas públicas y va a haber muchas menos. Entonces, las emergencias van a tener que ser pues como en nuestra época, háctelo tú mismo. Dentro de muy poco no sabemos cómo va a acabar el tejido cultural, por ejemplo, es como una sorpresa. Y depende más de las voluntades de las personas y demás y hay una parte, por ejemplo, muy interesante de lo que se está haciendo en el Centro de Arte 2 de Mayo. O sea, es un sitio oficial, pero es periférico porque está en Móstoles, no está exactamente en la Ciudad de Madrid, pero está sirviendo de acogida y de construcción identitaria y cumpliendo ese apoyo que otras instituciones dieron en Barcelona. En este sentido, nosotras siempre hemos sido muy claras. El dinero es de todos, no pertenece a una ideología ni a un grupo, los impuestos los pagamos todos, dame lo que me debes. Yo también lo quiero. Entonces, sí, hay que coger el dinero público, pues claro, no creértelo, pues también. Saber que te lo pueden quitar, también, pero mientras lo tengan, aprovecharos y generar cultura porque hace mucha falta poderse contestar y sobre todo, además, no vivir del pasado, también de los pasados. Hay que ver cómo han ido evolucionando esas identidades y que la complejidad que está cogiendo ahora, que es que yo creo que hay gente que a veces no lo nota, pero se dice, cuando eres más mayor te da la sensación de que nada pasa. O sea, yo cuando era una niña me decían en el año 2000 comeremos con pastillas y estaremos viviendo en Marte y todos pensábamos que iba a ser un acelerón y luego de repente es como que veo a la gente vestida igual que en los años 80 y digo, no sé qué pasa, pero al nivel de construcción identitaria, la complejidad que se está empezando es una verdadera revolución que se va a sentar. O sea, vamos a tener momentos de, porque ya lo estamos viendo, ya sabéis que no se puede hablar de determinadas cosas en los colegios, están metiendo cámaras, la universidad van detrás de ella también, no pueden porque tenemos unas lógicas universitarias que garantizan la libertad de cátedra, pero en los colegios no. La COVID ha venido maravillosa para poder meter cámaras por fin en todas las clases, ver todos los contenidos, decidir a quién invitas y a quién no, intentar que el género no se, que no se hable de género en nada. Hay un partido político, todos sabéis cuál es, que está obsesionado con el género y con la inmigración, son sus dos issues. Primero acabará con unos y luego con los otros, pero es así. Entonces, esto también va, esto también nos dice que vamos por buen camino, que realmente tenemos que, o sea, hay en la gente más joven una capacidad de surfear entre distintas posibilidades identitarias de probar. Esto que estábamos diciendo en el 95 de es dúctil, son identidades dúctiles y que va a afectar también a las lógicas de las identidades racializadas, espero. Confiamos en que pronto se abran realmente los estudios de coloniales y aquí la gente empiece a reconocer quién es y de dónde viene. Confiamos en que se pueda por fin estudiar de alguna manera o investigar algo, por ejemplo, que yo no le puedo pedir a la escuela que enseñe sobre esclavitud porque no lo van a hacer y si determinadas personas van a marcar las políticas educativas, no lo van a hacer pero sí podemos desde la independencia que nos dan también las prácticas artísticas con unas lógicas muy extrañas que no, por ejemplo, un antropólogo a veces no te admite las lógicas que nosotros seguimos pero desde nuestras lógicas sí podemos volver a poner, por ejemplo, nuestro pasado esclavista ponerlo sobre la mesa y plantearnos que cuando hablamos, por ejemplo, de personas racializadas no estamos hablando de inmigración, la inmigración es otro plus pero no necesariamente va unido y que todo el mundo se pregunte por qué hay un país por ejemplo como este en el que vivimos en el que no podríamos hacer una exposición de artistas de la minoría étnica gitana por ejemplo no podríamos invitar a nadie pues hay mucho que analizar ahí habría muchas cosas que ver esa es la revolución que se está sucediendo está un poco en la sombra hay mucha gente que no la está viendo pero los que estamos más en contacto y somos universidad y actividades estamos viendo que eso va a pasar y si tenéis que pedir tenéis derecho a las ayudas tenéis derecho a reclamarlas y tenéis derecho a que os las den porque es vuestra ahí queda hay un comentario que me ha parecido como muy interesante me ha interesado mucho como la parte en la que tanto hablabais tanto de trabajos o hablabas de trabajos tanto vuestros como de Dora esta parte que creo que es muy importante en el trabajo de Félix que tiene que ver con la ausencia y la presencia y que además aquí está en Ovo Dancer pero también están las propias pilas que desaparecen o aparecen y que están y que no están y que estaba en alguna parte también en Utopía y me parece que hay algo de lo que también habla Esteban Muñoz cuando habla de la efímera como algo queer y los escenarios vacíos y creo que vuestro trabajo es algo que habéis introducido tanto en lo que hicisteis en la Bienal como esta idea del stage y el no stage y lo que aparece lo que desaparece y el escenario en el que han sucedido cosas que eso es más un comentario como que me parecía muy interesante y luego hay otra cosa que me ha llamado la atención que no sé si eso lo puedes extender un poco más que es como vuestra conexión con el feminismo de Félix que eso me ha parecido muy interesante cuando hacías la comparativa con Spallu y que también como Félix reconoce el feminismo en un momento determinado en esa travesía de los 90 que me parece interesante no sé si ahí tienes algo apuntado Sí, es que Félix coincide con otro artista por ejemplo que es Jim Hodges Jim Hodges yo acuerdo cuando comisariamos para el EAC en el 2000 trajimos una de las cortinas de flores de Jim Hodges Jim Hodges por ejemplo hacía su práctica artística era a través cogiendo él comentaba que lo que había hecho era copiar digamos las metodologías de las mujeres reuniéndose en grupos para construir sus propias políticas y entonces esos grupos de costura alrededor de la colcha pues él había hecho las cortinas siguiendo esas mismas lógicas con su madre sus amigas cosiendo las flores es un momento en el que realmente hay algo que aquí no lo vimos tan claro sí que hay gente me acuerdo que por ejemplo Manel Klot era una persona que tenía de repente decía bueno estáis hablando de unas cosas que me interesan mucho y realmente él estaba muy interesado también en saber qué estaban haciendo las mujeres artistas por ejemplo no es lo mismo mujeres que feminismo pero hay que matizar también Juan Vicente Aliaga estaba muy interesado en el feminismo hablo de los chicos no había más gente pero en el caso de González Torres hay un reclamo hay un yo estoy utilizando lógicas de alguien que desde la filosofía de la posmodernidad que es algo con lo que nosotros también estábamos muy metidas dentro de la filosofía de Foucault debates y demás y las prácticas políticas y el tipo de activismo que hace el feminismo están en el trabajo y están ahí porque nos han cambiado la mirada entonces él lo que hace es reconocer por dónde viene el cambio de esa mirada y eso es una cosa muy extraña recuerdo yo claro como yo era estudiante pues todo el mundo hablaba delante de nosotras sin taparse la boca tranquilamente porque un estudiante que por ejemplo una persona que sí un artista que sí reconocía la importancia del feminismo era en el arte en las prácticas activistas y artistas era Rogelio López Cuenca por ejemplo también pero también había estado en Nueva York pero otros estuvieron en Nueva York y no lo vieron y en el caso de González Torres es claro o sea uno puede hablar en la posmodernidad de que hay que cambiar la mirada pero el feminismo fue el ejemplo claro de cómo se cambiaba una mirada de cómo se hacía y con argumentos contundentes y eso pues él lo vivió y lo incorporó entonces para nosotros fue muy importante eso es decir bueno estamos en el mismo camino ¿Conoces el paradigma que abre el feminismo más allá de que hables de temas de mujeres o hagas claro es que ese es un problema o sea el problema que ocurre es cuando se copian las metodologías y no se reconocen las fuentes entonces cuando estás hablando de o sea si yo digo el minimalismo y tal todo es maravilloso pero si digo el feminismo uuuh ¿sabes? esto no puedo decirlo ahora ya sí eso ya es bueno ya hemos dado un paso y no en todos los casos se ha acogido mucha o sea hay muchas referencias acogidas de muchos artistas de artistas de minorías que no se han mencionado o sea y no es solo de aquí es de muchos sitios es como que no hace falta mencionarlo porque además no me conviene ese contexto no me conviene y sobre todo es como que sitúa y por ahí también era importante la figura de Félix sitúa a las personas que tienen un activismo político como deudoras del lenguaje del otro es decir como si tú no construyeras tu lengua sino que todo el rato estuvieras hablando con las palabras que el otro te cede cuando nosotros estamos construyendo lenguaje constantemente entonces si yo tengo que decir todo el día que tú inventaste la palabra mesa hace el favor de reconocer que nosotros inventamos la palabra silla por eso nos parecía fundamental siempre anclar aquí también como la exposición de Cegas fue muy importante entonces cuando si hacías una referencia a González Torres la gente sí conocía o sea sí tenía claro en el momento en los 90 sí tenía claro por dónde ibas en los 2000 es que fue muy complicado fue muy raro pero si se ven las políticas se me entiende yo no sé si hay alguna pregunta más o comentario voy a ver si hay algo online pero creo que nadie se ha animado pues yo creo que lo podemos dejar aquí si os parece bien a todos bueno muchísimas gracias gracias a vosotros gracias